¡Qué lágrimas tan perdidas! La vida me da recelo, me espantaba la indiferencia. La mano de la inclemencia me ha echado este nudo ciego. La fuerza me ha consumido y me ha atormentado el alma. Pa' mí lo que llaman calma es vocablo sin sentido. Pa' mí lo que llaman calma es vocablo sin sentido. El sol re seca el barbello, lo deja como la espina. Me clava con negra inquina sin piso este duro lecho. Camino por un momento, las calles a las sin rumbo. Veo que estoy en el mundo, sin más que el alma en el cuerpo. Veo que estoy en el mundo, sin más que el alma en el cuerpo.